¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando genial, si me ven así apagado es que no tengo luz, pero voy a hacer este video acerca del reporte de la comunidad, de la meta, de las cosas que más están siendo usadas, titán, armas, robots, la idea es que tú veas y sepas que posiblemente sea balanceado en el futuro y no malgastes PT, AU, plata, etc. Así que aprendas a diferenciar cuando algo está sumamente chetado, que va a ser balanceado y cuando algo si vale la pena invertir recursos, esto lo hace este amigo Chadi, no es mío, yo solamente te voy a mostrar el análisis y te voy a dar mi opinión, pero antes, recientemente Manny Gaming sacó dos videos hablando de una petición y luego de que fue expulsado como mentor, lamentablemente está insinuando que los otros mentores lo hemos traicionado Y que por culpa de la petición o algo así, él fue expulsado, la cuestión no es así mi gente, la petición si existió, era un proyecto para conocer la opinión de la comunidad y luego pasársela a Big Sonic, la opinión de qué, acerca del juego, la economía, hackers, etc. Los problemas que aquejan al juego, pero Manny Gaming pues se llenó de negatividad, toxicidad y poco a poco el proyecto se convirtió en su venganza personal Yo en un momento le dije, ya no te apoyo con esto porque estoy sintiendo que es tu venganza y al parecer los otros canales le dijeron lo mismo Todo el mundo abandonó el proyecto porque estaba lleno de negatividad por parte de él y ahora saca un video insinuando que los mentores lo traicionaron Y que no apoyamos a la comunidad o que tenemos miedo de perder los privilegios El único privilegio que siempre yo tengo es hacer sorteos, del resto no tengo ningún privilegio, yo en mi caso particular Y me parece muy negativo que insinúe eso manipulando la opinión de la comunidad o de la audiencia, cosa que es falsa, totalmente falso Si queríamos ayudar a la comunidad y al juego, pero él manchó todo ese proyecto con su negatividad y su toxicidad Porque él fue expulsado como mentor hace unos días atrás y ya él sabía, ¿sí? Y les aclaro esto porque quiero que ustedes entiendan que yo en lo personal no apoyo a la gente tóxica, no apoyo a la gente negativa Ya tengo demasiados problemas en mi vida cotidiana como la luz, el agua, etcétera, como para meterme más problemas Por esto yo no apoyo a esos canales latinos que venden los premios, que venden el patrocinio, si por dinero real Yo vivo, fíjate, sin luz, 12 horas al día y no ando haciendo esas trampas Porque pienso que la ética y los valores son importantes, ¿sí? Uno hace contenido, pero hay mucha gente viendo cómo es la conducta de nosotros Entonces yo no apoyo a los negativos, a los tóxicos y mucho menos a los tramposos Ya diciendo esto, pasemos al video Me han preguntado acerca del titán, pinceladas, vale la pena este titán estil Y yo te voy a ser sincero, quizás tú eres nuevo los que me preguntan esto Pero todos los titanes que vuelan, que son meta Todos los robots que vuelan y son meta Meta es que hace muchísimo daño, mi gente Siempre son mega nerfeados Y aquí hay un ejemplo de cómo el E-Fill está volviéndose cada vez más fuerte, ¿sí? Yo en verdad no gastaría nada de PT en este titán ¿Por qué el Newton sigue por acá? Ya fue nerfeado, pero con las armas metralletas que se doblan Sigue siendo una bestia, entonces lo vas a ver por acá Rook y luchador El Rook lamentablemente se va a volver malo en esta actualización Porque las nuevas armas lanzallamas, tristemente lo acaban muy fácil, ¿sí? Acá el luchador va a brillar un poco más El Indra va a brillar mucho más Porque es lo que puede hacerle frente a la nueva meta Aquí no inviertan en el E-Fill si son free to play En las armas tenemos a la Tornance, a la Tumultus, a la Fulgar O creo que se llama Fulgar, ¿no? No me acuerdo Las Sónicas, las Escopetas, ¿sí? Yo me quedaría como proyecto si era el free to play con las Sónicas y las Escopetas Porque funcionan bien, hacen buen daño No en todos los Titanes funciona, ojo Pero casualmente en el Titan nuevo E-Fill, ¿sí? El que vuela Las Sónicas están funcionando, ¿sí? Estas Tornance lamentablemente fueron nerfeadas Porque hacían un daño demencial Y las metralletas, Tumultus y la otra Tiene pinta que van a ser mega nerfeadas, ¿sí? Yo no invertiría tampoco en la Tumultus Si yo fuese free to play Ojo, si fuese free to play Si tú eres pay to win Obviamente que las metralletas es lo que más daño está haciendo, ¿sí? Volando las metralletas Y en el piso, el fuego Ok, pasamos a los Robots El Kugli es el que está de primer lugar Fíjate que muchísima gente lo está usando Y el Ocho Cochi todavía ¿Por qué el Ocho Cochi? Ahora lo usan con Drone Pascar Con armas eléctricas Sí, le han cambiado el uso Y sigue siendo bastante letal Entonces lo vamos a ver allí En la pelea entre las primeras posiciones El Kugli también fue balanceado No tanto, pero sigue siendo muy letal Este sí tiene pinta que le van a hacer otro nerfeo Y brutal en el futuro Quizás se vuelva en un Mars Sí, un Mars nerfeado Que ya la gente casi no lo usa El Occión va a seguir siendo utilizado un tiempo Hasta que llegue el nuevo robot que vuela Y va a ser la nueva meta Ya sabemos que en el juego pasa eso ¿Sí? Chen Low y Dagon El Chen Low es prácticamente el Scorpion 2.0 Yo diría que él no tiene pinta de ser mega nerfeado Ojo, mega nerfeado ¿Sí? El Dagon yo me lo quedaría para campear Si es mega nerfeado Yo me lo quedaría para campear Porque sirve con armas de 600 metros Hace muy buen daño con la Bleed Y la Magnetar, etc. ¿Sí? De estos yo me quedaría con Chen Low y Dagon El Kugli si no Porque va a ser mega nerfeado Sigue siendo buena opción Lins, Sea Angler, Tiffon Fíjate que por aquí hay esas opciones Las armas pesadas Sin duda la Sub Duel Que es la única que queda De la familia Del efecto Rust El efecto que no te deja sanar ¿Sí? No deja sanar al enemigo Mira la cantidad absurda La diferencia entre las posiciones ¿Sí? Obviamente que esto va a ser mega nerfeado Si tienes esta arma No la subas mucho de nivel Si estás en ligas bajas Úsala a nivel 5, 6, 7 Pero ya en campeón Yo no gastaría recursos en esta arma Porque tiene pinta de ser mega nerfeada Si, llega avisada No mata soldados Acá hay otras opciones muy buenas Que están en los últimos puestos Como la Redeemer y la Puncher Que hay gente que dice que la Puncher no sirve Pero en el Kugli En el Lins Sí que sí funcionan bastante bien Ahora, la Fembao Es la eléctrica de 100 metros La que fue nueva de la actualización pasada Esta arma Como es tan de corta distancia Seguro va a ser nerfeada Pero no tanto Pero ojo Que puede ser que quede Como cuando hicieron el nerfeo de la Cinder Que le quiten demasiada munición Y luego no haga nada de daño Y se vuelva muy pero muy mala Entonces yo también tendría muchísimo cuidado Con esta arma Las medianas La Dampers ¿Por qué la gente la sigue usando? Porque a pesar del balance Cuatro de estas armas Siguen siendo bastante letal Si, el Tifon Ejemplo Sigue siendo bastante letal Ya no están chetadas Obviamente Pero siguen siendo bastante útiles Aquí lamentablemente Son las armas que yo regalé Las eléctricas de 100 metros Ya les dije Yo creo que le van a quitar capacidad de munición Y luego no van a hacer mucho daño Y la gente las va a dejar de usar ¿Sí? Pero de cerca Con el Scorpion Quizás con el Skyros Con el Ravana Si robots que se manejen de corto a corto alcance Van a seguir siendo útiles Porque las Sónicas siguen siendo útiles con esos robots Más o menos es como el ejemplo de la Sónica Porque es una escopeta O es un arma de corta distancia Que funciona muy similar Las otras que están por acá La Corona Y la Orkan En esta actualización Fueron buffeadas No sé si la Orkan En la Corona en sí Pero muchísimas cosas Ultimate Fueron buffeadas Entonces No hay que tener miedo De que sean nerfeadas En el futuro ¿Sí? Más bien Las van a dejar igual Porque son muy difíciles de conseguir Las armas ligeras Tenemos a la Tamer La Splinter ¿Sí? Estas armas son usadas muchísimo En el Ocho Kochi En el Dagon Entonces Ya la Tamer fue nerfiada Y la Splinter también Pero van a seguir brillando allí todavía Hasta que el Ocho Kochi Deje de ser fuerte ¿Sí? La Chifan Es la de 100 metros Y fíjate que ya se está volviendo Cada vez más meta Yo tendría cuidado Con esa Chifan ¿Sí? Con esa familia de 100 metros Porque tiene pinta de un nerfeo Pues acá tenemos A la Ultimate Hollow La Blight Y la Magnetar Y la Needle ¿Sí? Porque tenemos estas armas Aquí en el fondo Porque en el Dagon Están funcionando Extremadamente bien ¿Sí? La Blight esta Pega muchísimo En el Con el Dagon Entonces Esta arma No creo que sea nerfiada Tampoco esta Y mucho menos esta Que ya fue nerfiada Si tú eres Free to Play Yo invertiría recursos En estas opciones Porque son muy buenas Y hacen muy buen daño En Ligas Santas Y bueno gente Este es el reporte De el mes de febrero Espero que les ayude Más o menos Para saber Dónde invertir Dónde No invertir Y así eviten Luego Si sucede un balance Que su hangar Sea nerfiado Se les quiere Bye bye